Buenas, estamos acá, salimos de río, ¿sabés por qué? Porque mucha gente que estaba en el río, ¿se acuerda como dijimos antes? La playita, vinieron para acá, para el pasto, a hacer su piquiniqui Porque ahí no se puede estar, hay mucha crecida y como que el río como que te lleva Entonces vamos a hablar acá con las chicas que están a full, están mirando muy bien Están jugando, tomando, comiendo melón Chicas, ¿cómo andan? Somos de la FIP, no mentira, ¿cómo andan? ¿De dónde son? De Belville ¡Belville, qué lindo! Remámela un poquito más, como que estás muy emocionada ¿Hasta cuánto se quedan? ¿Cuántos días vinieron? Una semana Una semana, ¿siete días o cinco? Siete ¿Siete días? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Diez Diez, más o menos, diez días Vale, digo, perdón, van a estar siete días, diez personas ¿Cuánto gastan por día? Yendo a comer, con el alquiler de la casa, más o menos, aproximadamente Y una noche, salido más o menos unos diez mil pesos ¿Todos diez mil pesos? Entre los diez Entre todos O sea, están gastando setenta mil pesos los siete días, para redondear Sí La pasaron bien en estos días, se quedaron un poco más, pero el balance es positivo Sí, bien, bien, lindo, lindo ¿Algún gasto extra que hayan tenido? Y una casa, entonces ahí es donde pagan menos Sí, bien menos Ah, tienen casa Tienen un hotel y todo eso Tienen una obra de teatro también ¿La casa la alquilan? Sí, la alquilamos ¿Cuánto? Una casa grande, entonces ahí pagan menos que un hotel Sí ¿Cuánto pagan por día? La casa, doce mil Doce mil, ¿cuántos son adentro de la casa? Diez Doce Doce Doce, doce mil, muy bien Sí, así Un promedio de diez mil pesos por día Muy bien, está muy bien Bueno, bien la cara Se puede hacer gasolero, ¿viste Diego? ¿Tenés cara de buena cocinera? No Vamos con la, sí, me gusta Vamos con la cocinera Sí, gasolero, me gusta ¿Tenés cara de cocinera? Estás para MasterChef MasterChef, ¿qué es lo que mejor te sale? No, sí, de todo O sea, sea asado, lechón, todo ¡Opa! Pero estás en cocinar en vacaciones, no vale Y bueno, pero siempre hay que Un poquito cada uno Hoy que va a cocinar a la noche la señora ¿Qué vas a cocinar hoy a la noche? Ah, sí, ya tenemos ya empanada árabe ¡Empanada árabe! ¡Hapi, qué rico! Sí, ya tenemos Con limón, ¿no? Sí, mucho limón Mucho limón, me encanta Chica, me la están contenta Parece que a ella le gustan mucho las empanadas de árabe Gracias Muy bien Seguimos por acá, estamos en vivo Ahí está, casi me mato Estamos en la orilla del río San Antonio A ver ¿Qué tenemos? Qué reágil Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, bonito? ¿De dónde sos? De Córdoba, capital De Córdoba, capital ¿Viniste por cuántos días? No, lo vine a visitar a él Que ya estaba hace dos semanitas Yo vine anoche ¿Cuántos días te quedás? Hasta el lunes, creería No pagás alojamiento No, no, paga él ¿Cuánto gastás? ¿Tenés familia? ¿Y él con quién está? Tengo Famoso él Ella y un gorrito más Y mi señor Bueno, cuatro personas Salen a comer, un día Heladito, fichita, esto ¿Cuánto gastás? Aproximadamente, un número Mira, hace un montón que no salgo Pero el otro día me fui a la fichita de ellos Y dos lucas y media en fichita Mala comida Una hora No estuvimos adentro Mala comida No, y la comida después Sumarle Dos lucas más Dos lucas más Cuatro mil, cinco mil pesos Vamos a hacer una salidita Sí Lo bueno que no pagás este día Ahora no Bien Por eso te veo tan feliz Bueno, gracias Seguimos, mucha gente No es eso Porque está muy cerquita Claro Sí Vamos con la gente joven Ahí está Hola chicas, ¿cómo anden? Soy de Jugate conmigo ¿Se acuerdan? Jugate conmigo Anden, alemán Ahí estamos ahí con Carly Dense vuelta un poquito Así las conocen en su casa Escuchen una cosa ¿De dónde son? ¿De Carlos Paz? Sí, ahí está Son de Carlos Paz Ahí está De Carlos Paz Bueno, entonces yo les voy a decir ¿Y qué viven acá? Vivimos acá, sí, cerquita ¿Cuando vienen sus amigos ¿Paran en sus casas? ¿De Buenos Aires? Familiares, sí Y aproximadamente si tenés que hacer un resumen Cuando salen los familiares a comer ¿Cuánto gastan por día más o menos acá? No, por día que no sé 2.000, 3.000 pesos 2.000, 3.000 pesos Por persona Sí Por persona No me lo armaron mucho Porque son de acá Pero igual las quiero Bueno, me encanta Bueno, mucha gente también que aprovecha ¿No? A venir a pasarla bien ¿De dónde son chicos? ¿Cómo andan? De Córdoba, Capital De Córdoba, Capital No, Claudio Sí, me estaban diciendo Hay alguien que no sé De Córdoba Si hay alguien que grites ahí Al río, digamos Al aire del río Chicos, ¿hay alguien que no sea de Córdoba? Porque estoy caminando Ahí está Fuerte el aplauso Ahí está Estoy caminando Fuerte el aplauso Que no de Córdoba ¿Dónde sos? Entonces, stand up Párate, por favor Un poquito Dale Agachate, agachate Pero salí divina Ahí está Ahí está Muy bien Así te conocen en tu casa Santa Fe Me encantan los alfajores santafesinos Sí Bueno, también me encantan los cordobestes Bueno, está bien Bueno, vamos y vamos Quería preguntarte ¿Hasta cuándo te quedás? ¿Cuántos días? Me voy Familia, ¿estás con tu marido? Mi nieto y mi hija Ah, mirá, ya sos abuela Abuela joven ¿Cuántos son en total? Cuatro Cuatro Bien ¿Y cuántos días se quedaron? Una semana De 24 a 30, sí Siete días ¿Cuánto gastaron? Si tenés que hacer una aproximada En esos siete días Con el alojamiento Ir a comer Tomar algo Salir a jugar No, no sé No sé Vamos a que maneja acá El dinero más o menos Tenés que tirar un estimativo Más o menos Ponele cien mil pesos Cien mil pesos Siete días con todo Bien ¿Siete días son? Sí, sí, sí Sin combustible Cien mil pesos En el heladero Se dieron todos los gustos Sí, sí Pues salimos a comer A cenar Y sí Y el balneario Asadito Dos o tres asados Que eso te lleva Tres lucas por comida Así que ¿Y qué alquilaron? ¿Casa yo? De buen asador Sí, obvio ¿Alquilaste casa o hotel? ¿Dónde paraste? Departamento ¿En esa cocina o cocinas vos? ¿O ninguno? Cocino yo Me gusta la cocina ¿Tenés cara de buen cocinero? ¿Qué es lo que mejor te sale? El asado de la estaca ¿Epa? ¿Hizo un asado de la estaca? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo ahí en Córdoba o no? ¿Hiciste un asado de la estaca? Acá no ¿Por qué se dice? De mis pagos De Santa Fe 200 kilómetros del norte Bueno, ahí estamos todos invitados Con Claudio Con toda la gente De Quedantas, gracias Hay una chica acá Nos está mirando atentamente Tiene lindos dientes Linda sonrisa ¿De dónde sos? Yo soy la hija de ella Ah, soy la hija Ah, bueno ¿Hace rico el asado de la estaca? Exacular Ella hace postre Así que tengo todo El cocinero ¿Saliste a bailar acá? No, no, no No, vinimos ¿Qué estudiás? Plan familiar No, yo estoy recibida Soy docente ¿Ah, soy docente? Muy bien Bueno, me encanta Lo mejor que tiene que tener un país Es la educación Así que felicitaciones Seguimos ¿Alguien que no sea de Córdoba Por acá, chicas? ¿Sí, Diego? ¿De dónde sos? ¿Está bien? Sí Río Seba, yo estoy con vos Mancha congelada Me encanta, sí, perdón No, que contémosle a la gente Que estamos haciendo un poco Esta charla con la gente Porque apareció una encuesta No una encuesta Un estudio del gobierno De la Secretaría de Turismo Ponele Es de el Departamento de Estadísticas y Censos De Gastronómicos y Hoteleros De la Provincia de Córdoba Me imaginaba Departamento de Estadísticas y Censos De los Hoteleros de Córdoba Que dice que la gente Ha gastado en Córdoba En promedio 5.000 pesos por día 5.250 Y el promedio de visitas Es de cuatro noches Por persona, ¿viste? Es alto Yo creo que se puede hacer Un poco más gasolero Pero claro ¿Qué incluye esos 5.250? Incluye Alojamiento Alojamiento Comida Alguna actividad Exactamente Y transporte Y transporte Está bien Está bien No, no, no Estamos ajustaditos Estamos ahí Yo estaba sacando la cuenta De cuánto gastó esa familia De 100.000 son 4, 7 días Y sí Mínimo Es eso más o menos Lo que están gastando O buscarle la vuelta Como la familia A la primera familia Que decía Alquilamos una casa Donde somos 12 Y es 12.000 por día Entonces a mil cada uno Están prorrateados Pero fueron ajustados Fueron gasoleros Fueron más gasoleros ¿Qué tenés por ahí? ¿Tenés alguno que no sea de Córdoba? Diguito Te quería poner en contexto De por qué estamos charlando Ustedes no son de Córdoba Bueno Río Ceballos ¿Por dónde queda más o menos? Porque geografía me va muy bien Pero Río Ceballos No lo tengo tan ubicado Aire Eh Sí, 30 kilómetros de Córdoba Más o menos Ah, bueno Pero ¿Dónde queda? ¿Vienen por el fin de semana? Pero es de Córdoba Claro ¿Son de Córdoba? Pero dije Pero no escuchan Pero dije ¿Quién no es de Córdoba? Por favor No, bueno, no importa ¿Vivieron por el fin de semana? No, a pasar el día A pasar el día Ah, claro O sea, ¿Cuántos kilómetros me dijiste? 30 30 kilómetros de Córdoba Y ¿Se quedan acá? ¿Después salen a comer? Claro ¿Por qué gastan cuando salen a comer aproximadamente? Más de mil Más de mil seguro Bueno, bueno Está bien Bueno, lindo Río Ceballos Vamos a ir a conocer Seguimos por acá La ocupación de la telera ¿De dónde se los way from? 70% Y 78% para el fin de semana Acá de Córdoba Igual, gracias Bien, todos cordobeses ¿De dónde son chicos? El río Mirá, todos cordobeses Ahí está Santa Fe Hay gente de Santa Fe Entonces para Me cruzo en cámara Fuerte el aplauso Bien Bueno, Santa Fe ¿Por cuántos días se quedan? Estoy re ágil No, es el fin de semana acá ¿Fin de semana vinieron? Sí ¿Se van mañana? Sí, nos vamos mañana Pero venimos de Santa Rosa, Calamuchita Y... Ah, vienen por todos lados conociendo ¿Cuánto van a ganar en todas las vacaciones? Se quedan dos días ¿Están parando en un hotel? ¿En una casa? En un hotel En el ¿Te hicieron un aproximado? Me imagino Él tiene cara como de ser estadista Decir vamos a gastar acá Acá aproximadamente ¿Cuántos días en todas las vacaciones? ¿Y cuánto gastaron? ¿O más o menos cuánto piensan gastar? ¿Cuánto le pusieron a las vacaciones este año? No sé Un promedio de 5.000 pesos por día más o menos 5.000 pesos por día Muy bien Como decía el informe Muy bien Sí Sí, aproximadamente Sí No, no hicimos un estadista Dijeron todo esto de vacaciones Exactamente ¿Lo que más les gustó hasta ahora? Eh... No, qué sé yo El centro El centro nos encanta Bien ¿Van a ver algún espectáculo? Eh, sí Sí Seguramente No sé si el que viene Porque el teatro es seguro Le mandamos un beso a toda la gente A todos los actores de Carlos Paz Que siempre nos encantan también Te pregunto Diego a vos A ver Mientras mirás un poquito Te pregunto ¿Vos cómo lo viste? Que hace muchas temporadas Que estás ahí en Carlos Paz ¿Lo viste lleno, lleno, lleno O bien? Estábamos hablando con Carly Camarógrafo Que tenemos mucho tiempo La verdad Que hay mucha gente Obvio que vos querés quedar bien Con Carlos Paz Sí, la verdad Pero bueno No, no, no Pero la verdad La verdad Mucha gente que va a comer Que sale Que por ahí va a tomar un trago No tanto en el teatro Dicho por los productores Dicho por la gente Recordemos que Flavio Mendoza Tiene un espectáculo muy bueno Y tuvo que optar Por esta modalidad De empezar A pasar la gorra Esperaban otro tipo de temporada Flavio En lo que tiene que ver con el teatro Recordemos lo que decimos Como siempre Que hizo mucho calor Y la gente se quedaba en el río Y después se iba a comer A bañar Si eran las dos Y no pidiera el teatro También el tema De la tercera ola Fue como una tormenta perfecta Para el teatro Que esperaban una temporada Increíble Que recién ahora Estaba empezando a subir Y ya hay muchas Muchas obras Que agregaron segunda función Es decir Al teatro le costó La remón dulce de leche Hasta ahora En este tiempo de enero Y tampoco es que está De bote a bote la ciudad No es que está todo ocupado No No Es cierto Yo creo que Claro Que la gente tiene miedo De programar algo largo En general son de fines de semana O de pocos días Porque con esto de la tercera ola Se te cuenta que a uno En la familia Y te tenés que volver No sabés qué hacer Yo creo que la tercera ola Afectó lo que iba a ser Una temporada Súper extraordinaria Digamos Y ha sido una muy buena temporada Exacto Quiero agregar Sí Dale Agregá Perdón No lo que decía Hablamos mucha gente Tenemos muchos amigos Acá hoteleros Que nos decían esto Que cuando empezó La tercera ola Mucha gente que llamaba Y que bajaba la reserva Algunos que tenían pago Todo También decidieron no venir Se bajó mucho Por ejemplo Un hotel que tenía Un aumento de ocupación Con el tema de la tercera ola Bajó a 60 A 50 Después fue creciendo Ok Pero al principio Cuando explotó todo Y acá Córdoba Fue el epicentro De la tercera ola Se bajó mucho El tema de las reservas Esperemos que febrero mejore Diego Como siempre Es un placer escucharte Verte mover entre la gente Verte mojar los pies en el río Gracias Ponerle buena energía Desde Córdoba Eso siempre Nos da placer A nosotros acá en Quedate Así que te mando Un abrazo Y te dejo Trabajar para el próximo programa Para emplear cables Con Susana ¿Tenés preparado algo importante? Dale, dale Gracias Claro Un placer Como siempre Saludo Lo vemos mañana Con un montón de cosas Nosotros vemos mañana No se pierdan lo de mañana Que no lo van a poder No lo van a poder creer Tenemos mucha gente Que actúa acá en la calle Le vamos a dar una mano Y gente muy grosa Así que mañana Quedate acá en Quedate